Si el sol me pudiera abundar la tibieza que solo he de hallar en tus manos Si en el aire pudiera encontrar el respiro que a la tempestad después del temporal le trae un viento calmo Si en el agua una infezca pudiera calmar la sede de ti que empieza en cada primer beso Si mi amor por ti se pudiera nutrir de otra sabia distinta a la que hay en tu cuerpo Solo así no habría de morir cada instante sin ti Viendo la densidad de una noche sin fin consumir mi deseo Si pudiera, si pudiera arrancarle a la brisa un más bella sonrisa y devolverme en el tiempo Si el reloj pudiera equivocarse y las horas en él giraran en reverso Si pudiera descubrir la mejor expresión que se pueda decir en lenguaje perfecto Como rayo veloz soltaría mi voz y del viento en el eco Transportarme hasta aquí y en frente de ti Convertirme en silencio Solo así no habría de morir cada noche sin ti Viendo la densidad de una noche sin ti Convertirme en silencio Consumir mi deseo Me haría para ti La forma más sutil De decirte te quiero Eres el motivo Que me hace soñar, que me hace sentir que estoy vivo Eres mi complemento ideal pero en mi sexto sentido Eres el milagro de amar siempre bien correspondido Eres la persona de quien sé que siempre puedo esperar Eres lo mejor porque me ama porque su entrega es total Eres, tú eres, tú eres de vivir mi única razón Tú eres, contigo pude vivir eso que llaman amor Eres, sí, sí, el motivo Que me hace soñar, que me hace sentir que estoy vivo Música Eres el motivo que me hace soñar, que me hace sentir que estoy vivo Siempre para mi me presentas lo sencillo Una forma de vivir porque contigo lo humano se hace divino Música 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 Música